O sea, el ejército de las apariciones es invencible. De cualquier batalla salen totalmente triunfadoras, hasta con maridos muertos y toda la onda. Pues sí, ¿qué es qué? Pero mira, yo lo que pienso es que aunque Leonardo no vaya a hacer nada en contra de mi mamá para meterlo a la cárcel, nosotras sí tenemos que hacer algo, güey, porque esa casa se puede poner muy mal, se puede convertir en una zona de guerra insoportable. Las apariciones de arran contra ustedes mismas. No, qué miedo, ¿eh? Yo quiero estar de tu lado, hasta podremos hacer playeras y toda la onda, ¿no? Mamas, es en serio. No, es que esto no va a estar fácil. Yo tengo que apoyar de alguna manera a mi mamá, a Alma, a Iliana. Tengo que hacer algo para que de verdad no nos pongamos todas en contra de todos y nos vayamos a separar, ¿me entiendes? Está, amor. Pues, como diría Hernán en este momento, el pueblo unido jamás será vencido. Oye, ¿has hablado con Armando? No, ni siquiera me ha llamado. ¿Por? Entonces, que se va a estar cortando las venas con galletas de animalito, ¿no? O peor aún, seguramente ya acabó con todas las decorerías, vinaterías, farmacias, condonerías y todo lo que se le parezca de la Ciudad de México. O sea, y seguramente debe estar en la cama con cuatro de sus mejores viejas, incluyendo a tu exnovia. Julia. Neta, si tú quieres que yo vaya y hable con el socio, pues, hablo con el socio, güey, para ayudarlo, güey. Ay, Mariana, en primer lugar, ya ni es tu socio. En segundo lugar, no, güey. O sea, yo creo que para qué hablamos con él. Yo creo que... Ya, güey. O sea, lo que él y yo teníamos era una relación de codependencia muy fea, de la cual tú saliste embarrada también. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer ahorita es dejarlo, que el hombre crezca, que vaya y busque su camino y madure. Y, pues, también nosotros, ¿no? Buscar nuestro camino hacia adelante. ¿Qué? No, no, para adelante. ¡Ándale el agua! No puede ser que se tarde tanto en hervir, por Dios. Ay, es que se me olvidó ponerlo. Ay. Sí, se me olvidó prenderla ya, perdón. Mis niñas. Madre. ¿Qué pasó, mi chiquita? Aquí y acá, bien lentas, pero bien. Vengan las dos. ¿Qué pasó, madre? ¿Qué pasó? Pues que las quiero. Que me encanta verlas así. Tan llenas de armonía. Tan lindas. ¿Ora, mamá? ¿Qué traes o qué? Nada. Estoy feliz de verlas. ¿A dónde vas? ¿Te puedo acompañar? Claro, vámonos. Oye, pero ¿a dónde, eh? Yo necesito estar preparada. Vamos a ir a un hospital, a una orgía. Porque no sé si estoy lista, sí, eh. Yo soy una atleta de alto rendimiento y lo que hago es entrenar. Bueno, entonces, ¿estás bien? Fresco. Como si no pasara nada. Obvio. No es mala onda, pero es que tu novia te acaba de cortar con su otra novia. Y así como me habían contado que eres, pensé que estarías ahogada en alcohol, rodeada de viejas y cantando rancheras. ¿Estás bien? Pues sí. Sí, sí, sí. Mira. Sin rancheras, sin alcohol. Pero sí de la chingada. Sí se siente bojete. Ayer estuve, me la pasé llorando como un niño chiquito. La extraño. La hace extraño. La cama me queda grande. Esta casa me queda grande. Ya no quiero repetir lo mismo que hice antes, ¿verdad? Ahora las cosas van a estar distintas. Ahora voy a dejar que Julia viva su proceso y yo voy a vivir el mío. Por más que más duela. Como un buen macho. Oye, ese no es un buen macho. No tiene nada sentir un poquito de dolor. Todos lo sentimos, ¿no? Y aparte, tienes una nueva socia. ¿Cómo que una nueva socia? Pues sí, una nueva socia en el dolor. Y bueno, para que suene más bonito, a una nueva amiga. Delante. Necesitas unos pants. Y también unos tenis porque te voy a ganar. Claro que te voy a ganar. No lo voy a conseguir, corre. Me encanta, de verdad, me encanta. Mamá, ¿qué traes? Ok, estás muy rara, ¿por qué decís esas cosas? Porque estoy contenta, porque me encanta la vida, porque estoy feliz de verlas así, porque el amor es como, es como esta cocina, mira, llena de especias, de cosas. Así es el amor. De sabores. Es como el gourmet cuando aprende a educar sus sentidos poco a poco. Y entonces, en el amor, uno aprende a degustar del otro los sabores, la alegría. ¿Cómo es el otro? ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos disgusta? Y lo que ustedes tienen es maravilloso. Están construyendo algo hermosísimo, de verdad. A mí me encantaría ver cuando esto se consolide. Pues claro que lo vas a ver, ¿no? Digo, si no, ¿cómo? Yo no puedo hacer esto sin ti, o dónde vas a estar, o qué. Es enterita, patroncita, te toca porque te toca, ¿eh? Bueno, a veces no es nada más un asunto de salud. Hay muchas otras cosas que nos pueden impedir estar en el lugar que uno quiere, ¿no? A veces. Sí, mamá, pero ya más bien, ¿por qué no dejas de hablar de cosas tan raras y me ayudas en la cocina? Que voy súper lenta con la comida. Esta comida en lugar de comida va a poder hacer cena. Por favor. Están muy atrasaditas. A ver, vamos a... A ver, ¿qué, qué? Qué bueno que venís. Sí, de milagro, ¿eh? Qué una energía esa niña, pero impresionante. O sea, si por ella fuera, estaría tirando globos afuera, empapándose con monstruo todavía. Qué horror. ¿Qué tenía Claudia, eh? ¿Estaba enojada? Mmm. Seguro le prendió el boiler y no se metió a bañar. Ya, no es cierto. Así se hacen los chismes. Ajá, sí, claro. ¿Por qué otra razón se puede enojar un hombre? Mamá. Mamá, mamá, ven, 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 ven. ¿Qué pasa? ¿Qué hablas? Ay, ¿qué tiene? Mamá, ven, por favor, y escucha la última travesura de tu querida niña Merceditas. La última travesura. Cuéntale. Fíjate, la última travesura, así decían en Veracruz. La última travesura de Rafaela cada vez que yo me casaba. Órale. Y de esas tres travesuras, tengo tres hijas. La primera contundente, inteligente, directa, va al punto. No le importa decir lo que sea si cree en eso. Rafaela. Sí. La segunda, inteligente, llena de certezas, siempre. Me adivinas el pensamiento, ¿verdad? Siempre en lo tuyo. La tercera travesura, una locura creativa, eso es lo que tienes. Llena de imaginación, de cosas maravillosas. Y logrando también lo que quieres, bueno. Tres maravillosas travesuras llenas de inteligencia y de cualidades. Bueno, Marianita. Tú por añadidura, bienvenida a las travesuras también. El piloto. Las quiero infinitamente, no saben cuánto. Ojalá un día puedan perdonar mis errores. Ojalá un día puedan perdonar mis errores.